La guitarra paraguaya, la guitarra que nos regó cuando se regaron el 8, Efren Canmaría Echeverría. Y vengo hoy con todos sus invitados. A mi derecha el maestro Guillermo Flores Verón, gran guitarrista argentino, hombre. Y uno de mis hijos que también hace el estilo, como le llamamos, en la gran nación guaraní, sobre todo en Paraguay, en transportado. Hemos luchado entonces, me han derogado una polka y ahora vamos a hacer otra polka para ustedes. Idlas acá. La guitarra paraguaya. La guitarra paraguaya. La guitarra paraguaya. Gracias por ver el video.